Y nosotros, la Comunidad de Madrid, que es la región líder en el sector de las ingenierías en España, puesto que aquí las empresas de ingeniería constituyen el 25% del total nacional, representan además el 55% de la facturación de todas las ingenierías españolas y generan la mitad del empleo del sector. Por eso, como presidenta de la Comunidad de Madrid, a título personal y en nombre de los madrileños, yo quiero agradecer a IDOM la construcción de esta nueva sede y los esfuerzos que me consta que llevan a cabo, no solamente para mantener su nivel de prestigio y de trabajo interna y exteriormente, sino para mejorarlo día a día. Hace dos semanas presentamos el proyecto Madrid Centro Internacional de la Ingeniería que queremos que consolide a Madrid como región líder de la ingeniería a nivel mundial. Queremos atraer empresas extranjeras de ingeniería y, al mismo tiempo, fomentar que las españolas puedan salir más al exterior. EIDOM representa la imagen de empresa avanzada, innovadora, dinámica e internacional que queremos en la Comunidad de Madrid. Las administraciones públicas lo que tenemos que estar es al servicio de la sociedad y, por ello, nuestro papel es simplemente generar confianza y crear un entorno político, económico y social que facilite la actividad empresarial. Nuestro objetivo es eliminar todos los obstáculos a la actividad emprendedora y al crecimiento económico. Muchísimas gracias.